y tiene tracenamiento a mí siempre me regañan porque grabo y qué sé yo pero es enorme y picadera por más que el sandwich postro a las 3 de la tarde y listo así que vamos a probar esto pusieron mayor que he hecho pero para el que no es de puerto rico mayonesa y quechú entonces ellos pusieron las bolitas que afuera que está de pescado como fondo vamos a ver pescadito pescadito Ea, que blandito Miren ali, miren ali Yuquita frita Porque este es el yuquita frita con mayo quechup Vamos a tomar yo ¿Qué pasa haciendo esto para mirar a uno? A ver qué loco uno está comiendo Hay que coger uno para ella, ¿verdad? Chau, y anda Ese era mío Ese es más Ea Ea, ya más ni uno, uno solo Suelto de maíz Ese es también bueno suelto de maíz Vamos a ver qué es Mayo quechup El capurria El capurita Y es muy gusto Vamos a ver la cámara Miren, está muy bien Está muy bueno Gracias, tía Mira, los patrillos Están chéveres Ea, que rico está Ese jugo De Guanabana De Guanabana Y está bien rico Uy, más bueno Me hacé un film Más bueno, sí Créeme que aquí no va a ser Toto Ah, el Toto con mayo quechup Sí que es lo mejor Siempre va a ser lo mejor Los dejan lo que es picado Así que Bye ¿Qué tal, abuela? Todo muy bueno De verdad que sí El negocio mantuvo el poblado Pero bajo la misma familia Fue establecida en junio del 84 La familia arriba del tiempo Pues nosotros Papi, mami Establecida Y los otros Los hermanos míos Tengo hermano menor que el médico Una hermana tecnóloga médica Y mira, aquí llegamos I like them Así que vamos Traemos Miren esto Oh, precioso ¿Cuál es de Liz? Gracias Ay, gracias Miren esto de mero Miren, le pregunté a Liz Que si le gustó su mofongo Relleno de bistec Esa es la carne favorita de Liz A ella le gustan los hamburgues Claro que sí Pero no hay nada más Que a ella le gusta Miren esto Wow Blandito Anda mal El candado El mío es Mofongo Relleno de mero Le voy a enseñar Cómo es que está elaborado Eso Uy, en el fondo Toma Ay, Dios mío Y en mero ahí Una ensaladita Mira el de Liz Viste Ay, Dios mío Y Liz está De show De show Como que está de cumpleaños Escúchenla ¿Qué pasa? Que ella estaba loca Por poner bistec Parte de uno cuidarse Vamos a eliminar esto Vamos a eliminar a los otros Y vino aquí La carne de rona Guau El sabor del mero El caldito es lo más que gusta A la criolla Miren Esa cita está bien buena De caso es nada Bueno Les cuento ahorita Vamos a ver cómo es tranquilo Vale Bye Miren Ok Ya come Ya come Y dice Ay, tú estás lleno Me quiere dar de ella ¿Verdad? O sea, miren gente Miren esto Se fue full Esto es Mozón relleno de mero Es de ella Que está esperando Ella me dice Ay, no me grabe Es que tengo que grabarla Miren Aquí en el like Cocina Brutal Esto está Ahora Ella me pidió Un mozón relleno de bistec Y yo creo que No ha terminado Y esto está lleno de bistec Ya me envidí Como dos pedazos de bistec Así que imagínate Escuche Y eso que se escucha Es el dueño El dueño Es un tipo Super servicial ¿Verdad? Kenley Y la verdad Que el tipo es A lo menos Esta atiende Te recibe Te llama Oye Todo el mundo Y todo el empleador Genial Esto todavía Es de noche Y ya está Está bien Te voy a enseñar a Liz Ah Que favor Que no pueda hablar Que no va a desgrada Mire Ayer vinimos Hicimos una pecadera Una entrevista Con Ken Si usted lo vio Que al día de la entrevista Nos explicó El detalle Y la verdad Que tiene mucha información Me encanta hablar con gente Así que yo puedo hablar De temas Que tú sabes Que sepan Y tú dices Uh Contra porque uno aprende siempre De mucha gente Así que Por ahora Tengo que seguir esperando Tengo una cervecita ahí Una Para que después nos digan Y luego nos vamos a caminar Como tenemos el hotel Que nos queda exactamente Detrás del like Así que No pierdan su tiempo Si salen fruteando Con hambre También Ahí si Ese Ya Es que tú Me dice La criolla Las hacen al momento Y me dice ¿Por qué? Porque se fermenta Y yo prefiero Hacerla al momento Miren No es por nada Y tiene mucha razón Porque Es muy diferente No me cayó mal Y entendí Por qué entonces Las hacen al momento Pero en otros casos Como que te la mantienen O te ponen Una cesarra De esta verdad No sé Eso estuvo bien Para Mira Mira Así no puede hablar Yo tengo Un quality time Con el Y él no me deja Él se pone celoso Este es el momento Del bistec Ok Espera tu momento Bueno Nos vemos ahorita Después de enseñar Cementerio En el plato De ella Hay mucho Tú quieres Se lo vas a comer Comple Y está bien Te voy a enseñar Un poquito Aquí La vista de frente El tabladito ¿Qué tal? No, no Ya te comiste Yo no te estoy molestando Ahora estás libre Mira ¿Cómo se llama el sitio? El Laiken El Laiken Aquí en Boquerón Deben de venir Nos atendió Nos atendió El dueño Las dos veces Bueno Y él me recomendó El moscombo relleno De bistec Que fue lo mejor De aquí yo salgo En 160 mil No puedo No Entonces cuando lleguemos A casa Es lechuga Y agua Y el juguito Uy Este juguito Está Y la verdad Como se puede Vuelo Vuelo Sí Miren los pepitas Porque es natural Nos vemos ahorita Bye Bye